Buenos días, mi nombre es Ezequiel Zamora, estudio segundo año de Derecho en la Universidad de Fermentona, y ahorita nos encontramos en la Cátedra de Ética Aplicada al Derecho, con el profesor Jaime Torrealba, a quien le enviamos un caloroso saludo, vamos a estacionarnos aquí, vamos manejando, vamos en la vía, un saludo al profesor y al igual que resto a los compañeros, a todos los que puedan salvar esta exposición, porque estoy trabajando y voy en la vía, pues. Vamos a conversar sobre la programación neurolingüística, que es un tema muy importante, que además nos llama mucho la atención. La programación neurolingüística es el estudio de los patrones mentales, nos permiten conocer los procesos mentales que usamos para codificar información y por lo tanto nuestra forma de pensar y de actuar. La programación neurolingüística significa que nuestros pensamientos están conformados de palabras, de lenguajes y este lenguaje califica lo que nos rodea y lo que se encuentra con nosotros y es cambiado por la neurona, para nuestro programa y todas esas cosas. Estos programas producen emociones que dirigen la conducta de nuestras acciones. Esta programación es la que ayuda al ser humano a tener una percepción clara de su propio programa y también incluso los programas de los demás. Una persona que recuerda que desde el niño lo llevaban al parque a las 5 de la tarde, después del colegio, después de la tarde dirigida, para él se vuelve un hábito e incluso después se vuelve un programa. Y cualquier otra persona o otro niño que todas las tardes le dieran a comer pan con café, con leche, como nos daba mi abuela, todos los días, todos los días, al laxo de tanto tiempo, se vuelve también un hábito y por eso se vuelve un programa. La programación neurolingüística nos hace más conscientes, nos hace más conscientes del lenguaje que utilizamos y porque éste afecta la biológica de nuestro cuerpo. No es lo mismo que nosotros lo programemos a nosotros mismos, que buen profesional soy, que buen esposo soy, que buen padre soy, a que lo programemos todo lo contrario y no se trata de que si estás, que si lo aceptes o no o eso, se trata de que el ser humano tiene el poder de programarse para actuar bien y para desarrollarse dentro de los diferentes módulos y aspectos de la vida. Así sea lo profesional, lo personal, todo. Ahora, ¿cómo se utiliza la programación neurolingüística en el ámbito profesional? Incluso a veces en el ámbito de los negocios. Las técnicas hoy en día de negociación son muy variadas, eso es indudable, ¿no? Hay diferentes profesionales, diferentes instituciones, diferentes puntos de vista, aspectos, pero existe un punto de vista en particular que es común, que casi todas las técnicas de negociación, por ejemplo, la negociación de ganar y ganar, las cuales han dado resultado a muchos profesionales del derecho. A mí me recuerda mucho este tema, el tema de ganar y ganar, a la cátedra de medios alternos de solución de conflictos, cátedra que estamos viviendo ahorita en segundo año, donde la intención es negociar mediante la conciliación y en este caso nosotros como abogados o como futuros abogados buscamos la manera de que ambas partes involucradas en un conflicto lleguen a un acuerdo armónico en el cual las partes serán y no se generen un desgaste económicamente, físicamente, siendo elevado a una instancia mayor jurídica, juridiccional. Ahora bien, la relación con otros la hacemos por medios de información, obvio, las cuales pueden adoptar complejas estructuras. Esto hace que en ocasiones sea fácil. En otras situaciones, las negociaciones son a veces complicadas, extensas y a veces uno cree que son imposibles. Debería darse más énfasis al estudio del proceso de negociación, ya que sirve en los negocios cuando se tiene contacto con el cliente, el trato con los compañeros de trabajo adicionalmente son también aplicables a otras situaciones interpersonales que incluyan hijos, esposas, padres, novias, entre otros. Cualquier relación personal social, cualquier relación profesional social. En todas estas se debe aplicar la programación neurolingüística ya que es una herramienta, es una técnica del ser humano que es fabulosa, es la verdad. Pasemos ahora a la biotécnica y bioderecho. Como bien sabe, la biotécnica utiliza modelos de referencia que no deben servir como punto de referencia para analizar las situaciones o casos concretos. El modelo de los ajos, por ejemplo, se basa en cuatro partes. Información que sacamos nosotros de la plataforma y otras corrientes de información que estuvimos averiguando por celulares y ahorita, pues, ahorita en tiempo real. El modelo de los ajos, el principio de autonomía, el principio de la beneficencia, el principio de la loma de la eficiencia y el principio de, bueno, el principio de autonomía. Es este que se requiere la potestad que tiene cada persona de acordar, consentir, este, escoger, de tomar sus propias decisiones con absoluta libertad y coacción. Este principio, obviamente, está consagrado en nuestras leyes, en la Constitución de la República Bolivar de Venezuela. Este principio se deriva, este, o sea, las personas pueden rechazar el derramamiento de sangre o que les hagan pruebas, este, en contra de su voluntad. La persona tiene autonomía de decidir, tiene potestad de decidir sobre su independencia, sobre su integridad física y eso está establecido, pues, en nuestras legislaciones. Ahora, el principio de no beneficencia es la obligación, este, de no ser imprudente, ya que ambas actitudes suelen ir en detrimiento del ser. En el Código Civil, creo que en el 1185, no tengo el código ahorita, pero vamos a ver si logramos ubicar en un artículo por internet. Principio de justicia, es el principio que corresponde debidamente a una persona. Cuando dar el beneficio máximo posible y poner en posición del enfermo las alternativas terapéuticas para su rehabilitación. Es decir, que toda persona tenga el acceso verdadero a la salud, pues. Y caso real es que en Venezuela, ustedes lo saben, en Venezuela es un estado de derechos de justicia donde la salud pública, hay países donde la salud es privada, hay países donde una persona que no tenga cómo asistir, como no tenga económicamente cómo ir a un medio de asistencia médica, pues no tiene derecho. Ahora, en el bioderecho, este, se entiende, o sea, se entiende por el bioderecho, la necesidad de, entre la ciencia y la vida. Este, coño, me desconcentré, ¿puedes colgar ese teléfono, por favor? Este, eh, este, hablamos del bioderecho. El bioderecho se debe ver como una rama o sector especializada, este, que solo las consecuencias necesarias e ineludibles de los temas bioéticos, tienen hoy como una, como una propia regulación. Eso es lo que entendí yo sobre el bioderecho. Este, el bioderecho está poniendo destinado a seguir el camino, este, del, 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 del derecho en, en función de la vida del ser humano. Así lo entendí, según lo que estuvimos leyendo. Pasemos, este, a hablar sobre los derechos de la persona y sus responsabilidades. La biojurídica y el bioderecho remitirían a niveles de conocimiento distinto. En general, el bioderecho abordaría el estudio de las realidades o fenómenos bioéticos. Es decir, donde los diversos conflictos que surven en el ámbito de las relaciones humanas, como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías a la ciencia de la salud. Desde la perspectiva de la ciencia jurídica, lo fundamental, por ello, es que se trata de aproximaciones de derecho positivo. Por ello, estaríamos hasta una parte de lucha jurídica de la que siempre se han ocupado los budistas. Así es el acuerdo. En Venezuela, en nuestro Estado de Derecho, se prohíbe a las personas, se prohíbe, perdón, que las personas se sometan a experimentos científicos. Lo encontramos, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 46, que nos señala que toda persona tiene derecho a que se refiere de integridad física. Permíteme, aquí tengo física, química, psíquica y moral. En consecuencia, uno, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratados crueles inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. En este caso, hay personas que en algún momento fueron torturados. Y hoy en día, pues, hay planes gubernamentales de rehabilitación para estas personas. El número dos. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido y la dignidad que merece el ser humano. Esta lo establece en nuestras nuevas legislaciones. Y la reestructuración de los sistemas penitenciarios, nuestros códigos, nuestros códigos. Anteriormente era diferente. Según lo que he leído, un reto era tratado como un animal, no como un ser humano. Sin embargo, existen debates, ¿no? Que pudiéramos extender. No es el tema. No se le da este espacio para debatir eso del sistema penitenciario, pero sí, sí hay debate y podemos extenderlo. Número tres. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos, talmente técnicos de laboratorio, exceptuando cuando se contrare el peligro de su vida o por una circunstancia que lo amerita. Aquí en Venezuela nadie puede traerse como conejillo de guía. Pues nadie puede ser tratado en curso de su voluntad y cometer los experimentos científicos. Está prohibido. Está tipificado, además, en la ley. Todo funcionario público, 3.4, o funcionaria pública, en razón de su cargo, regiera maltratos o sufrimientos físicos, mentales a cualquier persona que distingue o tolere este tipo de tratados será sancionado o sancionada de acuerdo a la ley. Y con esto, bueno, es necesario hacer mención sobre los deberes y los derechos del funcionario público. Tema que estuvimos exponiendo en la materia de derecho internacional público, con la profesora Gabriely Rodríguez, creo. Y lo digo porque yo como servidor público a veces no lo entendemos, pues, cuáles son los deberes y los derechos. Muchas veces conocemos nuestros derechos, pero no nuestros deberes. Y bueno, es el análisis, pues, según el último parágrafo, el último numeral, mejor dicho, del artículo de la Constitución. Yo creo que para finalizar esto, hay que mencionar que el tema de la salud es un tema también súper importante y que tiene que ver totalmente con el tema. Y con respecto a ello, estuve leyendo que la Organización Nacional para Naciones Unidas, la ONU, y la Organización Mundial de Salud, pues, está interviniendo, pues, y se ha creado varias críticas a nivel mundial, ya que desde la Segunda Guerra Mundial se han experimentado acciones de maltratos y de acciones de experimentos contra seres humanos. Y se han demostrado que se han cometido atrocidades con los cuerpos de los seres humanos, con cuestiones de guerra, cuestiones de conflictos bélicos. Y, en base a ello, se han adoptado normas mundiales en contra de estas acciones. Sin embargo, esta nueva rama de derechos es necesaria para los seres humanos, pues. Yo creo que con esto, pues, vamos a terminar la exposición. Tratamos de tocar todos los temas de una forma muy resumida y bastante sintetizada. Como pueden observar, pues, andamos trabajando. Estamos echándole pichón todavía. Estamos ahorita, este, al sur del territorio venezolano. Estamos buscando un poblado cercano que se llama Cabruta, que ya es lo último que tenemos por esta vía, colindando con el río Orinoco. Allá nos dijeron que hay un ciber para cargar esta exposición. Un saludo, profesor Jaime. Disculpe, bueno, tantas, este, tantas a veces, tantas novedades, pues, el recurso del curso, pero bueno, de verdad que se nos ha hecho un poco difícil. Sin embargo, pues, queríamos cumplir la expectativa con ustedes. Saludos a los compañeros. Muchas gracias a ti, cabrala, por el apoyo que estás grabando ahí. Y que tengas una feliz tarde.